Jornadas, conferencias, charlas e intercambios. La Universidad Autónoma de Coahuila sigue apostando por promover la ciencia y la tecnología entre la comunidad estudiantil, que de manera lenta pero constante, elige cada vez más este tipo de carreras. En la quinceava jornada científica juvenil de la Facultad de Ciencias Químicas, 22 estudiantes presentaron los avances de sus proyectos de investigación, donde destacan los temas de nanomateriales, biomateriales, contaminación ambiental, biomateriales para aplicaciones biomédicas, alimentos y síntesis orgánica. Estos son los primeros resultados de sus investigaciones, pues 16 estudiantes continuarán desarrollando sus trabajos como proyecto de tesis para titularse. Recientemente, los investigadores de la universidad han sido reconocidos a nivel mundial por sus artículos en publicaciones internacionales, que han sido replicados miles de veces. Con imágenes de staff para Telezócalo, Maru Valencia. Recientemente, los investigadores de la Universidad de Ciencias Químicas,